Llegó el momento y por fin veremos una vez más jugar a nuestra queridísima selección mexicana. Después de una larga espera, Miguel El Piojo Herrera, director técnico de la selección mexicana, dio a conocer la lista de los 25, sí, 25 y no 23 convocados a la selección mexicana para disputar los dos partidos amistosos del mes de marzo, el 28 ante Ecuador y el 31 de marzo ante Paraguay, en donde esta muy peculiar lista se encuentra que casi la mitad de los jugadores son nuevos rostros. La lista de los 25 convocados, El Piojo Herrera quedó de la siguiente manera. Entre los defensas tenemos como porteros a Memo Ochoa del Málaga, a Jesús Corona del Cruz Azul y en cuanto a las defensas tenemos el regreso de Héctor Moreno del Español, a Osvaldo Alaniz del Santos, Cata Domínguez y el Maza Rodríguez del Cruz Azul, Jorge Torres Nilo, Hugo Ayala de Tigres, Miguel Ayun del Watford, Pola Aguilar del América, Adriana Aldrete de Santos y por último a Diego Reyes del Porto. En el mediocampo contaremos con la compañía del Gallito Vázquez del Club León, Andrés Guardado del PSB, Héctor Herrera del Porto, Jonathan Dosantos del Villarreal, Jesús Dueñas de Tigres, Tecatito Corona del Tuente y por último de Jurgendam del Pachuca. Y en la artillería del Tricolor contaremos con cuatro delanteros, encabezando la lista el Chicharito Hernández del Real Madrid, Raúl Jiménez del Atlético de Madrid, Giovanni Dosantos del Villarreal y por último a Eduardo Herrera de Pumas. Lo más destacado de esta lista de 25 convocados del Piojo son tres jugadores que son una total novedad para todos nosotros. Y empecemos del mediocampo para arriba. Del mediocampo tenemos a Jesús Dueñas de Tigres y a Jurgendam del Pachuca, dos jugadores que vienen haciendo un papel excelente en sus respectivos clubes y bueno, los resultados se ven reflejados en esta convocatoria del Piojo. Y por último en la artillería contaremos con la compañía de Lalo Herrera que es uno de los goleadores de Pumas que viene haciendo las cosas bien desde hace muchísimo tiempo. Ha estado haciendo un papel muy importante dentro de su club y bueno, las cosas se están viendo reflejadas de nuevo en esta convocatoria. Lalo es la primera vez que se encuentra en la selección mexicana. Está muy contento y pues bueno, el Piojo también de tener a una persona con esa característica para golear como la de Lalo. Esos son los afortunados jugadores que ahora forman parte de la selección mexicana y en quienes recae la responsabilidad de hacer un excelente papel en Estados Unidos en estos dos partidos amistosos. Así que por supuesto, se traigan el triunfo y ojalá que no les pese tanto la ausencia de los viejos lobos de Márquez son garantía para la selección mexicana como Oribe Peralta, Carlos Vela, Alfredo Talavera, Moisés Muñoz y por supuesto nuestro capi de oro, Rafa Márquez.